Concluyó la reconstrucción del Arco Dragón. Esta primera es la restauración del Arco Dragón, que queda concluida de acuerdo a lo programado, que eran 30 días hábiles. Esto forma parte del programa de mejoramiento del Centro Histórico, donde se invirtieron 185 mil pesos para restaurar 220 metros cuadrados de acabado del arco. Asimismo, el Ayuntamiento de Mérida ha iniciado con la reestructuración de este Arco del Puente, ubicado aquí en la calle 50 con 63. Hoy estamos dando el banderazo del inicio de los trabajos aquí en el Arco del Puente y posteriormente, en 30 días hábiles que estén concluidos estos trabajos, vamos a estar pasando al Arco de San Juan para también hacer una remodelación integral de estos arcos. Lo más importante es que sigamos haciendo que nuestro Centro Histórico no solamente sea un lugar habitable. A 15 días de que iniciaran los trabajos de reparación de obras del Centro Histórico, ya se han reparado más de 1.500 metros cuadrados de banquetas y se trabaja en el barniz sellador de la superficie de rondamiento de la calle 59 por 50A y 52 del centro. Asimismo, se realiza la reparación de marcos de tapas de instalaciones en la calle 61 y 59 y en la 58 y 50 del centro, entre otras mejoras. Las obras del Centro Histórico, las reparaciones de las obras que se hicieron en administraciones pasadas del Centro Histórico van a muy buen ritmo, no han habido retrasos. En el caso del Parque de Mejorada ya se terminó, el Eulogio Rosado va a buen ritmo, la Plaza Grande va a buen ritmo, estará lista antes de que empiece el periodo vacacional. Y bueno, lo más importante creo que es que las famosas banquetas resbaladizas, pues han quedado en buen estado, las escarpas, eso nos comentan los peatones. Con relación a la Plaza Grande, la obra de remozamiento lleva un 13% de avance, hasta el momento se han levantado 270 metros cuadrados de los 2.400 a repararse. Con estos avances, el alcalde de Mérida asegura que los trabajos estarán en tiempo y forma para recibir a los turistas en el próximo periodo vacacional.